Michael Bradley, figura en el equipo de la semana 39 del FIFA 17 EA Sports dio a conocer el equipo de la semana 39 del FIFA 17, donde destaca el jugador del Toronto FC y de la selección de las barras y las estrellas, quien se mandó un tremendo gol de larga distancia ante la selección mexicana en el estadio Azteca. Luego de una semana dentro de la fecha FIFA, en donde se llevaron a cabo varios partidos entre grandes selecciones internacionales tanto de carácter oficial y amistoso, fueron muchos los jugadores que alzaron la mano para guiar a sus equipos a importantes resultados y así conformar un tremendo equipo de la semana del FIFA 17. Uno de los más destacados, y para desgracia de los fanáticos mexicanos, fue Michael Bradley, quien con un tremendo disparo de media distancia sorprendió a Guillermo Ochoa y consiguió un importante gol en el Coloso de Santa Úrsula. Con este tanto Estados Unidos empató ante el conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio y se afianzó en el tercer lugar del hexagonal final. En Nuremberg, la selección de Alemania cedió un gran festín al aplastar 7-0 al conjunto de San Marino. La figura de esta gran exhibición fue el delantero del Ochobeim, Sandro Wagner, quien se destapó con un hat-trick para encaminar la victoria de su escuadra. Con este resultado, Diemannschaft sigue su paso firme rumbo a Rusia 2018. Muy lejos de aquí, en Melbourne, Australia, fue Gabriel Mercado quien brilló con la selección argentina al marcar el tanto de la victoria ante el odiado rival, Brasil. Noche perfecta para los argentinos, quienes además de vencer al archirrival, disfrutaron de un debut en sueño de Jorge Sampaoli como timonel del albiceleste.